Del Fobaproa, se ha hablado mucho. Hay opiniones en contra y opiniones a favor. Aunque algunos lo ven todo negro, lo que tenemos que aclarar es que sin la protección al ahorro, sí nos las veríamos negras. Porque no habría bancos y no habría economía, mucho menos ahorro. Nos quedaríamos en blanco. Está claro que hay intereses políticos mezclados, pero México es más grande que todo eso. Seamos positivos, protejamos el ahorro, porque México no se puede detener.